a una movilidad radical, es versátil. La noción de autor, que por cierto deriva de la eségesis cristiana, según la cual se otorgaba autenticidad a los textos, y de alguna manera se limitaba la purisignificación irreductible de estos, atándolos a un nombre, atándolos a un autor, pero esa noción demuestra en estos autores que está sujeta a evolución. Frente a eso, frente a esa noción de autor, para Hollambach, la escritura es el blanco y negro donde acaba por perderse la identidad, comenzando por la propia identidad del cuerpo que escribe. A pesar de eso, el propio Barthes llega a la conclusión de que la instancia del autor, en caso de existir, es la que el lector construye mediante su trabajo de eségesis. Así, no sería el autor el que produce el texto, sino el texto el que da origen a la entidad del autor. El autor es creado por su propia escritura, como una especie de máscara tras la que se oculta el individuo real. El verdadero autor, más allá de cualquier fingimiento social, está en el texto. Bien, esto forma parte, ya digo, de una teoría que ustedes conocen infinitamente mejor que yo, y que yo no me voy a explayar más en la misma. Dentro de las cosas, porque dudo también de algunos de los fundamentos de la misma. En el año 2005, en relación con todas estas ideas, escribía yo, y perdónenme la autocita, pero es lo que tengo más cerca en este momento, lo que tengo más cerca es mi ordenador, y en 2005 escribía yo, se puede impostar la ideología, yo puedo fingir que pertenezco a una ideología con la que realmente no comulgo. Se pueden reproducir los esquemas de funcionamiento de un género, yo puedo mimetizar los rasgos característicos de Lazarillo, puedo copiar de otro autor el gesto y la pose, y se pueden disimular la formación y falsear las motivaciones de un discurso. Pero difícilmente un autor, por mucho cuidado que ponga en la imitación de otro, conseguirá escapar de las limitaciones de su léxico, ni liberarse de los usos propios de la combinación de las palabras en la frase, de la una preferencia u otra, por ciertos nexos de conexión entre unas frases y otras, o de la recurrencia a determinados patrones sintácticos. En esencia, los funcionamientos teóricos de los estudios de atribución, a los que estaba haciendo referencia en esa cita, resultan bastante más claros y de difícil contestación. Son los siguientes. Un autor, al escribir, produce un discurso que indefectiblemente, salvo manipulaciones específicamente concebidas para ocultar ciertas huellas, indefectiblemente presenta toda una serie de marcas verbales, de patrones de escritura que lo caracterizan e identifican frente a otros discursos salidos de diferente mano. Es decir, que a través de un escrito yo puedo localizar el ADN de un autor, y coincidir con la teoría a la que antes hacía referencia. Si es el texto el que crea al autor, leamos ese texto para ver qué autor es el que nos está creando. Intentemos identificar esos rasgos, intentemos identificar el ADN de ese autor, y veamos a través de ese ADN podemos trazar el retrato robot de un autor. Sobre estas bases se han puesto en pie a partir de los años 50 una disciplina que necesariamente debe interesar a la filología moderna y que conocemos como lingüística forense. Estados Unidos es pionero en esto, ¿verdad? Hay un libro que quizá muchos de ustedes conozcan que es Primary Colors, no sé si ustedes recuerdan. Es un libro que se publicó anónimo pocos meses antes de que acabara el mandato de Clinton. Y, bueno, hubo una gran discusión acerca de quién podía ser el autor, hasta que un modesto profesor de no recuerdo dónde, sé que había venido de una universidad de Canadá, pero estaba en una universidad del norte de Estados Unidos, pues consiguió identificar quién era ese autor, a través del análisis del ADN. Si nosotros dejamos nuestro ADN cuando pasamos nuestra mano por una madera, ¿cómo no vamos a dejar el ADN, verdad, en el texto que estamos escribiendo que sale de un fondo bastante más profundo? Eso es la lingüística forense, una disciplina que surge específicamente para ayudar a la localización de la persona real que se esconde detrás de la máscara del lenguaje en los anónimos, en los plazos literarios, en los pleitos de la propiedad intelectual. Que no se entere de esto la SGAE, ¿verdad? Porque me pone a trabajar inmediatamente a su servicio. Sin embargo, esta disciplina relativamente nueva comenzó a partir de los años 80 y se ha empleado también en los estudios literarios. Y de eso voy a dar unas pinceladas nada más en los minutos que restan. Por lo general, en los recientes estudios de atribución de autoría en el ámbito de la literatura española de los hijos de oro, se observan ciertos vicios de método que, por eso modo, voy a sintetizar en dos. Primero, esto en los estudios, insisto, de autoría en relación con la literatura española, ¿verdad? No en los estudios de autoría en relación con la poesía, con la literatura inglesa. Pero quizá por una mala aplicación de la metodología en los estudios sobre literatura española sí que se producen esos dos rayos. Primero, la elección caprichosa de la porción de texto a analizar y de la aplicación de los parámetros de medición que más convengan. Es decir, que por lo general, en los estudios de atribución en lengua española, primero uno decide que el autor de este libro es fulanito y lo que se hace es buscar en el texto rasgos que coincidan con este fulanito. ¿De acuerdo? Y otro error más, el desaprovechamiento de los recursos y de las herramientas que hoy ofrece la lingüística computacional. Si bien hoy día es habitual trabajar sobre corpus textuales digitalizados y sobre bases de datos informatizadas, como el CORDE, que lo tenemos aquí de respaldo y que es una herramienta de la Real Academia Española, pues yo les sugiero, porque es una extraordinaria utilidad, ¿verdad? Yo les sugiero que acudan siempre que puedan a ella. Veremos a ver si podemos visitar algún ejemplo en la tarde de hoy. Aprovechar esos mecanismos por la siguiente razón. Porque todas estas herramientas permiten un análisis sistemático y no subjetivo del texto. Es decir, que herramientas como el CORDE y otras de las que voy a hablar muy de pasada, simplemente las voy a mencionar, lo que nos permiten es, sin que yo tenga que seleccionar una porción de texto, analizar el texto en su totalidad y ofrecer resultados, resultados libres de cualquier manipulación subjetiva que yo pueda hacer sobre ellos. Se necesita contar con métodos fiables, con métodos fiables, y se necesitaba contar con métodos fiables y entonces la lingüística forense, que tiene una mayor tradición en los estudios anglosajones, la lingüística forense ofrecía trabajos como el de un profesor, creo que no pronuncio, que pronuncio acertadamente o adecuadamente en inglés el nombre de este profesor, que es Jan Greyer de la Universidad de Arizona y sus estudios del año 2007. Este hombre realizó un test sobre 39 métodos empleados con anterioridad para intentar localizar ese ADN de un texto literario. 39 métodos. Y lo sometió a evaluación, a ver qué método era el que ofrecía mejores resultados. Y ideó para eso un procedimiento que es el siguiente. Él cogió a 40 columnistas del diario británico Telegraph. 40 columnistas. Y reunió un corpus de cada uno de ellos, uniendo distintos artículos, ¿verdad? Un corpus de unas 40.000 palabras.